Salam alaikum, bueno, vuelta otra vez de día, alhamdulillah, no hay niebla, hace un sol muy bueno, de vuelta en la ganadería, casi penúltima visita ya, inshallah, últimos retoques, y añadir el número de corderos que queda, como sabéis en el último vídeo eran 256, inshallah, más en Melilla unos 40 y pico, que ya se han entregado, alhamdulillah, y ahora queda solamente añadir lo que queda aquí en Marruecos, que van a ser unos 20 más de todo este grupo que está aquí, la misma raza, es el mismo tamaño de los que hemos comprado, alhamdulillah, se van a marcar 20 más, inshallah, para añadirlos a todos los que teníamos, y inshallah, si Allah quiere, hasta el viernes se llegará a los 308, 309, biiznillah, azza wa jal, biiznillah, azza wa jal, fa barakallahu fikum, dua con nosotros, por favor, dua con nosotros, dua con el muhsinin, o el muhsinat, que han estado ayudando, que siguen ayudando, el viernes, inshallah, informaré si hemos llegado o no, quiera Allah que sí, pero la clasificación, la elección de corderos se hace, incluso, aunque no esté el dinero, inshallah, el ganadero nos dice que no hay ningún problema, los hermanos de la caravana, alhamdulillah, estamos muy contentos, y el viernes, inshallah, que será el día de la repartida, el viernes, será el día de la repartida, inshallah, día de Arafa, para los que estén en Saudía, el hujaj, fa inshallah, se hará la repartida, la verdad que los corderos son preciosos, alhamdulillah, bueno, eso es todo por ahora, inshallah, espero que el próximo, mañana, mañana jueves, daré últimos detalles con nuevos vídeos, aquí en Youtube, en Facebook, y en Instagram, un segundo hermano, y el viernes, a partir de las 5 de la mañana, tenemos que estar aquí, todos los hermanos, vamos a salir 20 hermanos de la caravana, alhamdulillah, todo el mundo ya ha dejado ese día libre para la caravana, camión completo aquí, llenando, y nos vamos hasta un pueblo llamado Farhana, que es donde se va a hacer la recogida, inshallah. Estos son detalles, información que seguro que os complace, porque queréis saber cómo va todo, cómo va la cosa, alhamdulillah, y que Allah os bendiga, que Allah os recompense, como he dicho siempre, todo es por bendición y por ayuda de Allah, subhanahu wa ta'ala, pero verdaderamente después de Allah, jalla fi'u'la, sois vosotros y vosotras, los muhsinin, o el muhsinat, los bienhechores y bienhechoras, los que hacen el bien y las que hacen el bien, los que ayudan y las que ayudan, los que realmente, y las que realmente hacen que la caravana se mueva y pueda llegar a tantísima gente. Barakallahu fikum, muchazakumullahu khairan, mañana, inshallah, todos los detalles finales, bi'idnillah, azza wa jall. Quiero grabar a los niños. Solamente una visita de la granja general para que disfrutéis con la vista de estos corderos tan bonitos que hay aquí. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu, muchazakumullah. Y por aquí también. Mañana os informo de todo, inshallah. Venga, ánimo, que ya estamos al borde de conseguirlo. Y sé que lo conseguiremos, inshallah. Aquí hay más, muchazakumullah. Hasta la mañana. Estamos al borde de poder. Hasta la próxima. Salud. Gracias.